En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser que en cada aliento lo cantaré y de la onda de Dios En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel Con mi ser que en cada aliento lo cantaré y de la onda de Dios